... ese problema, pero miren, ese problemita... Rápido, porque también... ... un error ahí es... ¿Pero pero me pidió un error ahí? Sí. Ahí es, un interés. Ah, disculpa. Ya lo tienen grabado, ¿no? Lo voy a subir al grupo, no te preocupes. Miren, el problema uno no es... Si es que estás en el grupo ahí, si tu número está en la lista. A ver, déjame ver. Esto acá era Z, ¿no? A ver si... Estamos viendo con esto. Y esto sería F, L. Esto también es L, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Creo que era así o no. Ah, sí, este... Van a mandar la corrección, ¿verdad? Sí, tiene una corrección. Ah, ya. Pero así es el problema y la cosa es calcular el potencial acá. No decía, pero dice que la corrección no va a mandar. Pero piden el potencial ahí, ¿no? Sí, el potencial. Entonces, miren, la idea es... Lo bueno de potencial es que no tienen que preocuparse de la dirección del vector ordenada. Es bastante simple. Miren, la idea típica... Todo el mundo hace esto para resolver estos problemas. Miren, imagínense que yo divido este hilo en pedacitos pequeños, ¿no? Ok. Esta distancia la voy a llamar X. Y este pequeño espacio que hay acá, diferencial de X. ¿Está bien? Entonces, miren, voy a calcular el potencial en el punto P que está acá debido a este diferencial. Entonces, sería, fíjense, diferencial de potencial. Sería la función de 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿ok? Por la carga. ¿Cuánto de carga tengo acá? Sería la longitud diferencial de X por lambda, ¿no? Lambda es la densidad lineal. O sea, esto sería lambda diferencial de X. Y en el denominador debo poner esta distancia, miren. Esta distancia... Y ahí me ponle R. Ok. Ahí. No la podemos poner en términos de L. Eso es lo que hay que hacer. Ahorita vamos a hacer eso. Este... Ustedes díganlo. Y ahora, para encontrar el voltaje total, simplemente sumo esto. O sea, mejor dicho, lo integro, ¿no? Desde 0... Perdón, desde menos L hasta más L. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Ahora, miren, esta integral no es difícil de hacer, realmente. Es relativamente fácil. Ustedes pueden encontrar... Inclusive pueden encontrarla online, ¿no es cierto? Ahora, por cierto, hablando de recursos online, ¿ustedes conocen Wolfram Alpha? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ahí poner... ¿Saben que pueden poner integrate? Y ponen la función que quieren. También hay una símbolo, por cierto. ¿Cómo se llama? Hay otro que es símbolo, aparte de Wolfram. Símbolo, ok. El profesor de Matemática 1 nos dio una lista el ciclo pasado de páginas que podíamos revisar. Creo que he perdido la lista, pero me acuerdo uno que otro. Sí, pero son buenos esos sitios. Miren, Wolfram Alpha fue creado por un exalumno de Caltech que se llama... Que se apellía Wolfram, ¿no? Él es el creador de esa compañía. Él fue alumno de Richard Feynman. Creo que fue su último alumno. ¿Quién es Richard Feynman? Es un físico norteamericano. Ganó el premio Nobel por Electrodinámica Cuántica. O sea, lo último que hay sobre conocimientos de electricidad y magnetismo lo hizo Richard Feynman en los años 60. Él ganó el premio Nobel en 1965. Y uno de sus alumnos, el último alumno que tuvo, porque él murió en el año 88. Pero en el 87, Wolfram dejó Caltech y entró a trabajar a... Él creó una empresa que se llama... ¿Qué es Matemáticas? Pues la compañía Matemática. Esa es la compañía que él creó. Ellos son los creadores de Matemáticas y ahora de Wolfram Alpha. Interesante, ¿no? Eso pueden chequearlo también. Bueno, en todo caso, si alguien sabe de otras páginas de Matemáticas, pueden subirlo al grupo de Física. Ahí está. Después, creo que todos acaban de ser incluidos. Y los que faltan, ahí hay una lista. Yo haría esto usando una sustitución trigonométrica, ¿no? Así es como seguramente lo harían, ¿no? O sea, pongo que X es Z por tangente de alfa. Y en el nominador me queda secante al cuadrado. Raíz cuadrada sale secante. Acá te haría diferencial de tangente que es secante al cuadrado. Con esta secante se cancelan y me queda solamente integral de 1 sobre el coseno. Esa es una forma de hacerlo. O hay otras formas. Ustedes decían cómo quieren hacerlo. Bueno, supongo que ya acabamos con el problema, ¿verdad? Sí. ¿Eso también lo usó el otro? No, no, acá termino.